No sabemos realmente cómo, o sea, por qué nace esa idea de crearlo, porque nosotros no tenemos contacto con los desarrolladores originales. Crearon el proyecto y estuvo como en un proceso de estancamiento, porque simplemente lo creamos, pero lo único que sabemos, y esto es de manera, porque de alguna forma se transmitió desde los desarrolladores a los siguientes, a la siguiente generación, es que primero tienes que entender cómo era el contexto financiero en el año 2015 en Venezuela. La Venezuela del 2015 ya estábamos en un proceso de recesión, ya estábamos en un proceso de deterioro del valor adquisitivo, del poder adquisitivo, y había varios elementos que se estaban juntando como para que el venezolano ya habían empezado a comenzar a buscar una alternativa del dinero o de la forma en cómo se manejaba el dinero en Venezuela. O sea, a ver, en el año 2015 todavía no le habíamos quitado los 14 ceros que le hemos quitado ahora la moneda, pero ya hubo un proceso adquisitivo. Entonces, se decide hacer, se decide crear, pensando en el hecho que la moneda por sí misma pudiera ser una solución también para eso, pero en el contexto del año 2015, no después de esto. Entonces, cuando esto ocurre, además del concepto de lo que es un refugio de valor, el refugio de valor es algo que creo que el venezolano todavía no comprende muy bien, porque, aparte que para ese momento, el ahorro, el concepto de ahorro ya se estaba perdiendo. He dicho, yo creo que ya no existía el ahorro. Hoy en día los venezolanos de Nueva Generación no saben lo que es ahorrar, es decir, no saben lo que es tener dinero que se vaya acumulando o ganar intereses o no, que puedas ir guardando en una cuenta de un banco. Eso no existe. No hay crédito. Y más allá del crédito, la experiencia de ganar la confianza en una entidad porque tú pagaste tu crédito, porque lo hiciste correcto, porque pagaste a tiempo o de los intereses que tú puedes tener cuando tú también prestas tu dinero. Eso no existe. Estas nuevas generaciones no conocen eso. Entonces, en aquel momento ya eso se estaba perdiendo y la idea era buscar una solución. Ahora, ¿por qué no se hace con el gobierno? Esa pregunta nos la han hecho de manera extraoficial varias veces. Nosotros no lo sabemos, pero creemos que probablemente la intención inicial era, después de crear Oliver Corp, mostrarle a los gobiernos que somos capaces de hacer esto, que podemos juntar como esfuerzo para crear una moneda, para crear algo que cumpla las reglas en las cuales estamos intentando resolver. Pero eso no iba a ocurrir. No hay ningún, o sea, el gobierno, Bolicoin, no tiene un enfrentamiento ni siquiera en aquel momento. El gobierno no sabía de qué era. En el año 2015, el gobierno no tenía la menor idea de qué era esto. Esto ocurrió en el 2017. Creo que podemos hacer una marca en el tiempo de conocimiento del gobierno venezolano, vamos a hablar del gobierno venezolano, de criptomonedas. La marca del tiempo es aquel allanamiento que se hizo en abril del 2017, creo que fue en Turmero o Maracay. Habían unos mineros bizcos. Y en ese momento las personas que hablaban abiertamente de bizcos desaparecen. Pero también hubo una casa de cambio, muy conocida, no la voy a nombrar, que la cerraron. O sea, ahí empezó aquello que de repente movió un poquito el piso e hizo, puso sobre la mesa o en conocimiento al gobierno venezolano de lo que era el gobierno venezolano. Y después de eso empieza el proyecto del Petro. Bueno, es que incluso se crea el Petro y luego es que se crea la superintendencia de criptomonedas. Ajá, cuando eso debió haber sido al contrario. Era así, vamos a estudiar este panorama, vamos a ver qué podemos hacer. El gobierno inclusive se intentó acercar a nosotros, no sé si alguno de ustedes estuvo presente cuando hizo un llamado para hablar con las monedas venezolanas. Sé que en aquel tiempo el apoyo cuando existía. Yo estuve. Tú estuviste, yo sé que uno de ustedes estuvo. Y bueno, nosotros hablamos. Es decir, descentralizadamente fuimos, alguno de esos, dice el más, yo no sabía si había ido esto aquí. Este, y hablamos. Tenemos esto. Y tenemos desde cuándo. Y esto es, nosotros resaltamos el hecho de que Bolivar Coin no tiene premiado. Es una característica de esta criptomoneda, a diferencia de muchas de las que ya se conoce, de que hay un premiado Bolivar Coin no la tiene. Es decir, por lo tanto, el premiado no fue una ICO, una ICO, como fue el boom del 2017. Simplemente se denominó un bloque Genesis y a partir de ese momento empezaron a dominarse monedas. Así que no hay una cartera que haya recibido oro, así que era lo más descentralizado posible. Y darle la, la, entregar ese poder a la comunidad que lo, que lo respaldó. ¿Qué impacto supone esto para? Creemos pues que el gobierno de alguna manera estuvo experimentando con la posibilidad de una moneda que pudiera ser una solución para lo venezolano. Y, o sea, que de alguna forma hubo un impacto. Esa palabra. De alguna forma llegamos a ello. Pero simplemente así como apareció, desapareció, tal vez porque lo hicimos un público. Claro, seguramente por eso. Ya fuimos muy evidentes. Pudimos a ver qué haces. Pero pudo haber sido, o sea, pudo haberse tratado un entrenamiento capaz en medio también de, de las acciones que ya, que ya se venían ejecutando incluso contra el mismo Petro. No lo sabemos. Pero que un nodo de Bolivar Coin de corrido, o sea, técnicamente se instaló y fue un nodo, nodo, masternodo, cualquiera de las dos cosas dentro del Banco Central, ya significa que alguien lo estaba mirando. Dentro de lo que corresponde a dependencias gubernamentales, pero en este caso, financieras. Estamos hablando del Banco Central. No, no estamos hablando de que pudo haber sido una dependencia de un, de algún ministerio o qué sé yo. Pudo haber sido un guiño, como llamamos conmigo. Algo así. Ahora, volviendo años atrás, bueno, cuando ustedes arrancaron en un mercado tan complicado como el venezolano y, y siendo una población que tenía cero conocimiento sobre el mundo cripto y, y bueno, cero confianza además en las instituciones, porque en medio del colapso y la crisis también que se estaba presentando en el país, ¿cómo fue ese impacto ustedes en los venezolanos con el inicio de Bolivar Coin? Y además, ¿cuántos, cuántos de los usuarios pudieron impactar en ese entonces? ¿Alguno de ustedes quiere responder esa pregunta? Que son tan viejos como, tan antiguos de los antiguos. El simpático que tuvimos en esta época. Tú, Rodolfo, él es el más joven, pero en este equipo, de los que estamos acá. Pero Rodolfo tiene una trayectoria con nosotros de varios años. Sí, sí. Bueno, eso es interesante, ¿no? Yo recuerdo que, un poco tocando el punto anterior y este, ¿no? Bueno, Poli nace, y lo decía su web, pero no recuerdo si todavía lo dice, que era justamente una herramienta también de enseñanza y un medio de ahorro para los venezolanos, ¿no? En ese momento. Y yo recuerdo que yo entré más o menos, creo que fue al final de 2017 con el boom de Bitcoin y aprender de Bitcoin era muy complicado, o sea, no era fácil, fácil experimentar y entenderlo hasta que, bueno, dije, bueno, alguien, algún, algún loco por ahí creó una moneda venezolana o algo, y, y con Voli. Cuando consigo a Voli, me doy cuenta que hay mucha gente que, sin ningún conocimiento de nada relacionado a criptomonedas incluso con, con limitaciones en cuanto a, a recursos de, de computadoras y demás, este, había empezado a entender las cripto gracias a esto, y eso fue una de las cosas que me, como que me atraparon y me, me hicieron quedarme porque me di cuenta que primero podíamos aprender un montón, y yo todavía todos los días que, que, que hago algo con Voli, aprendo, este, y que después te das cuenta que, que si te pones a pensar, empiezas a ver, bueno, todas las similitudes que tiene con Bitcoin con cómo funciona la descentralización, entonces comienzan a aprender un montón de cosas, y, en su momento, Voli incluso tenía, todavía tiene, pero está un poco más, creo que está un poquito más, eh, como detenida en estos momentos, pero tenía ayudas económicas para, para personas que quisiesen empezar algún emprendimiento, cosas de ese estilo, y la idea era, bueno, darle un uso a la moneda, y que la gente pudiese experimentar con eso, eh, y quizás sacar mejor ganancias, ahorrar de mejor forma, y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esos son como los puntos muy importantes, y en un acuerdo del nacimiento de Voli, y cómo, cómo afectó a... ¿Cuántos usuarios manejan actualmente? No lo sabemos, eh, así es la descentralización, no tenemos ni idea, eh, nosotros, estas son las caras que pueden ver ahora, pero nosotros hablamos con mucha gente que ni siquiera conocemos, no sabemos, o a veces simplemente no, no están en el mapa, no están en los grupos, o no saben, pues, eh, algunos protegen mucho su identidad, eh, eh, pero están trabajando con nosotros, se comunican con nosotros, y cosas así, eh, lo que sí te puedo decir es que, bueno, tenemos un grupo de Telegram que tiene... Tiene más de mil usuarios. Tiene más de mil usuarios. Mil, no recuerdo si me verificas ahí, eh, mil, y tantos usuarios, tenemos Facebook. Casi mil cien. Casi mil cien. Casi mil cien. Eh, tenemos Facebook. Eh, lo que pasa es que, eh, Facebook sufrió de, 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 de los problemas de, de propios de Facebook y Meta. Eh, nosotros éramos muy activos en los grupos de Facebook, somos muchos grupos. Porque hay grupos de tecnología, grupos de minería, grupos de agricultura, eh, de, de género. Entonces, pero la gente se está mudando Telegram a Instagram. Entonces, como que bajaron. Pero ahí creo que, no recuerdo la cantidad de grupos, creo que había. En el de Facebook tenemos, en el principal, el que es solo información, eh, ochenta mil personas más o menos. Sesenta y nueve mil. Sí. Entonces, eso es un número grande, pero de mucha gente que no sabemos quiénes son. Claro. Ni dónde están. Pero aquí, cabe destacar un punto. Que, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo un cripto invierno, este, nuestro precio, o el precio de Bolívar Coin, se ha visto un poco desvinculado al precio de Bitcoin. Y en este caso es porque, eh, eh, nos damos cuenta cada vez que, eh, Bolívar Coin es utilizado como otro puño de valor. Entonces, a las personas, al no vender, este, Bolívar Coin, hace que el valor se mantenga e inclusive suba. Creo que estos días ha estado subiendo el precio de Bolívar Coin en comparación con, con el cripto invierno que estamos viviendo. Y eso es bastante interesante. Ojo, cosa que no sucedía anteriormente y está sucediendo ahora. Entonces, quiere decir que la criptomoneda cada día está teniendo una madurez mucho más grande en cuanto a los usuarios, como decías tú, a Google, que van acumulando un poco más de criptomoneda. Y lo vamos utilizando como refugio de valor. Y además que, por supuesto, las comisiones que tiene Bolívar Coin son irrisorias. No es la misma la comisión que puedas pagar tú en una transacción de Bitcoin o de Ethereum, a la que puedas pagar tú con Bolívar Coin. Y son totalmente irrisorias. O sea, en medio de esta caída del Bitcoin, más bien solicitando una protección. Sí, sí. Por eso, nuestros usuarios están refugiándose en Bolívar Coin. Y hay otro detalle. Nosotros todavía estamos en la fase de emisión. Ayer, por ejemplo, ayer me pasaban una información. Hemos llegado al 69% de todas las monedas de Bolívar minadas. Tú dices, bueno, para la cantidad de tiempo que tenemos llevamos cerca de... Estamos mucho más cerca de la última moneda que vamos a minar. Pero realmente, ¿qué está ocurriendo? Nosotros tenemos un proceso de halving. Ya tuvimos un halving en el bloque 500.000. El siguiente halving está programado cada 500.000 bloques. Y nosotros acabamos de pasar al bloque, si me lo ponen claro, 910.000. Creo que es el 910.000. Estamos cerca del bloque 1.000.000. Así que va a venir un halving. ¿Cuánto ocurre el halving? Viene el proceso de desaceleración de producción de monedas. Entonces ya, tanto la producción como la adquisición de monedas, debería ser, digamos, nos vamos a estabilizar. Creemos que todavía estamos en ese proceso. Porque eso tendría que ver mucho con la pregunta de que ¿por qué se mantiene un precio que no... Hay mucha gente que dice, esto debería valer ya un dólar después de tanto tiempo. Dice, creo que es más saludable entender que Bolívar ha resistido todos los embates desde que nació hasta el día de hoy. Incluyendo la comparación que no existe monedas venezolanas que se hayan creado. Y es bueno hablar de esa protección que mencionan con el tema de la calidad del Bitcoin también, porque bueno, muchos se preguntan de, siendo Venezuela uno de los países con mayor adopción de criptoactivos o con mayor adopción de criptomonedas, ¿qué tanto ha perdido, qué tanto han perdido los venezolanos o sus usuarios en el país con respecto a esa caída del Bitcoin? Pero entonces más bien me hablan de una protección con Bolívar Coin. ¿Qué tanto han ganado entonces con la protección de Bitcoin? Johan, yo creo que tú puedes responder esa pregunta a otro grupo, me encantaría. Sí. Bueno, estadísticamente poder sacar una media exacta es bastante difícil. ¿Por qué? Porque si comparas la devaluación que ha recibido el país en comparación y la pones en una tabla y digamos que haces una comparativa, es súper difícil porque no sé cuántos ceros ya a la final, bueno, la fiesta de quitar ceros en Venezuela es muy común y no sé cuántos ceros habrán quitado la moneda, ¿no? Entonces compararlo directamente con la moneda fiduciaria venezolana es imposible. Inclusive compararlo también con el dólar es un poco difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El dólar tiene un precio hoy, la moneda tiene dos precios. Las criptomonedas como bien sabemos son súper volátiles y todas dependen del precio directamente de Bitcoin, ¿no? Pero, lo que sí te puedo decir yo, que en el par que tenemos nosotros contra BTC, que sería en este caso Satoshi, nuestra criptomoneda ha ido aumentando. Y obviamente te das cuenta porque existen muchas personas que habrán invertido en otras criptomonedas que las voy a nombrar, Shiba Inu, Dogecoin o cualquiera de estas criptomonedas que son bastante baratitas y que han perdido más de un 80 o un 90% de su valor. Entonces, cuando lo comparas con el Ibercoin, el Ibercoin ha perdido un porcentaje, pero el porcentaje es muy pequeño y el porcentaje puede estar en un órgano entre unos 25%. Entonces, no es lo mismo que te das un 80% de tu valor en otro activo a que pierdas un 20 o un 25% que sabes que inclusive se va revalorizando a los últimos días de este cripto invierno, porque cada día, como te dije ayer, por lo menos hasta gráfica marcó un 5.3% de su vida. Creo que ningún banco a nivel mundial te puede pagar un porcentaje tan jugoso como pueda ser ese 5.3% y mucho menos a 24 horas, ¿no? Entonces, por eso que te digo que hacer una, digamos, una tabla de comparación es algo súper difícil. Súper difícil, pero sí te das cuenta en el poder adquisitivo que tienes tú y que cada vez la profundidad de mejor manera. Acá, lo que podemos observar, ¿no?, es que a diferencia del Bolívar oficial, ¿no?, creo que es el soberano actualmente, Bolí se ha mantenido siempre un precio más o menos estable. Obviamente tiene sus altas y su bajas porque al final es libre mercado y, bueno, depende del momento del mercado, pero se ha mantenido más o menos estable, ¿no?, desde el año 2018, con lo cual el que compró un Bolí o mil Bolívar hace cuatro años ha podido mantener cierto valor en eso, ¿no?, cierto valor adquisitivo, poder adquisitivo. Entonces, eso es muy importante y, obviamente, bueno, las ganancias también dependen mucho del tipo de estrategia que se haga, ¿no?, siempre, siempre, nosotros, bueno, tenemos masternodes y ese tipo de cosas que generan intereses, pero también, bueno, si la persona hace trading, se aprovechan los momentos de alta y baja, obviamente, este, tendrán un mejor rendimiento. Pero simplemente basándonos en el precio de Bolívar, ya pérdida, pérdida, no hay. ...de que es como una estafa, de que las criptomonedas son estafas y tal, y, pues, no, las criptomonedas son una de las tecnologías, inclusive, mucho más seguras que existen en el mundo. De hecho, la blockchain, hasta ahorita, y pasarán creo que muchos años, todavía nadie ha logrado hackear, este, como que dicen que está muy de moda el tema este de los hackers y todas las vulnerabilidades que existen, a una blockchain. Entonces, también ese mismo desconocimiento, y lo que decía Jorge, que también es interesantísimo, que parece pequeño, pero no lo es, es la resistencia al cambio. Y la gente es eso, se resiste al cambio y no quiere adaptarse. Eso es como decir, la banca electrónica, para las personas que relativamente somos jóvenes, o adultos contemporáneos, se nos hace relativamente fácil. Pero ya para una persona mayor, con cierta edad, es un poco más difícil. Entonces, la curva de aprendizaje es mucho más prolongada, ¿no? Y, por último, quería destacar que, poniendo un ejemplo de lo que estábamos hablando hace un rato, que no es lo mismo poder minar, hoy en día, un boli, al precio que está ahorita Bitcoin calculado, que minar ese mismo boli, al precio de Bitcoin que estuvo hace unos meses a 60 mil. Entonces, ahí viene como que una pregunta retrospectiva, en cuanto a que el beneficio, minarlo ahorita que está muy barato, o el beneficio en el 2015, que era muy fácil, de poder minar un boli, y no es lo mismo que tú hayas minado 5 mil boli, en el 2015, en el 2016, y dispongas hoy en día de esos 5 mil boli, cuando en el 2015, 2016, Bitcoin costaba menos de mil dólares. Entonces, hoy en día cuesta 20 mil dólares. Entonces, estamos hablando que, nada más en la comparativa al precio de Bitcoin, estamos hablando que es más de un 20 mil por ciento. Entonces, eso es como que dice la magia de las criptomonedas. Ahora, la magia de las criptomonedas. lo que no placer el dinero igual a los que merece, Entonces, vamos a meter uno en el 2015. Entonces, después de entrar una de las criptomonedas. Entonces, la magia de las criptomonedas se sonrisa. Gracias por ver el video.